Toneladas de bienes de primera necesidad se agolpan en la Basílica de Santa Sofía, la Iglesia Católica de los Ucranianos, en Roma. Allí decenas de voluntarios trabajan sin pausa para que esta ayuda pueda llegar en camiones a los que están sufriendo la invasión de Rusia desde hace más de una semana. En Italia se ha vivido una verdadera explosión de solidaridad y decenas de vehículos de romanos y ucranianos se agolpan ante la monumental Basílica para llevar su ayuda. Este es el centro de referencia para la comunidad ucraniana en Roma y en Italia, el país que concentra el mayor número de migrantes de Ucrania de la Unión Europea, con cerca de 236.000. Ahora se ha convertido en un enorme almacén del que ya han salido 10 camiones para tres ciudades del oeste de Ucrania, entre ellas Ivano-Frankivsk, donde hay centros de distribución de cáritas desde los que se intentarán llevar a varias ciudades sitiadas. Esta mañana ha llegado un nuevo cargamento con medicinas y material sanitario de primera necesidad enviado por el Papa Francisco, explica el Padre Semhén, que se muestra muy feliz y agradecido. El Padre explica que las peticiones de lo que se necesita en Ucrania va cambiando, pero lo más urgente son medicinas, a lo que ha respondido el Santo Padre y muchas otras asociaciones, ambulatorios y farmacias de toda Italia. También se necesita comida, sacos para dormir, pilas, antorchas y objetos de higiene personal. El rector de Santa Sofía explica que también se está poniendo en marcha una red de acogida para los ucranianos que vayan llegando tras escapar de la guerra. Junto a la Basílica se encuentra este improvisado almacén, donde sobre todo las mujeres ucranianas, que son el 80% de los migrantes de este país, clasifican en el sótano de la parroquia el material que les llega y lo colocan en cajas para poder enviarlo lo antes posible.